Vamos, querido Alexis, date vuelta. Vas a decir lo que sentís, cuando quieras. Desde que empecé el curso de uñas, ese día como que hablé, más o menos poco hablamos, pero fue cuando fui seguido todos los meses, bueno, esos días, me empezaste a caer de bien, me entendías, me entendiste, y me pude descargar literalmente con vos. Y también me decías que yo me podía descargar con vos si yo quisiera, todos mis sentimientos, todo. Y la verdad que vos me escuchaste y todo. La verdad que gracias. ¿Estás bien? Vas a seguir hablando, ¿no? Porque falta, ¿eh? Sí. Y bueno, gracias por todo, por todo, en serio. Y sé que, bueno, ese día quería que te despejaras un poco en el parque para poder estar, pasar el rato juntos, para que me conozcas bien, más todavía. Y bueno, y ahora estoy acá, aclarando, mi amor. Muy bien, le costó. Un paso. Vos no abras los ojos. Cuando yo te diga ya, directamente va a ser la respuesta. O sea, beso en la boca si es sí y en la mejilla si es no. Ya. Ya. Me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. Que vuelvas de nuevo aquí. Vamos. Bien. Bueno, parece que había algo un poquito más que una amistad por ese lado. Mira, ya quedó como soñando, ¿eh? Algo que le quieras decir vos a ella por todo esto que se animó a venir y a estar acá. Nada, que es una gran chica que me encanta como es. Me encanta y siempre la aconsejaba y me emocionó esto. ¿Y qué tal estuvo el beso bien? ¿Del 1 al 10? 10. Se ve un 10, sí, ¿eh? Así que bien. Sí, me emocionó esto. Esto es muy lindo. Un detalle muy romántico que aparte es valiente venir a un programa y nada. Bueno, ¿y vos cómo estás? ¿Estás ahí o te fuiste a otro país? ¿A dónde vas a ir ahora? ¿A Colombia? Nosotros nos despedimos entonces.